hola a todos bienvenidos a mi canal soy darlia bello gracias por ver mis directos mis vídeos cortos hoy 9 de febrero del 2024 a una temperatura de 12 grados centígrados aquí en la ciudad de luxemburgo bueno hoy que voy a realizar voy a realizar una nueva pintura y es una mujer ya que estoy haciendo la serie de mujeres que han marcado la historia de la historia del mundo la historia mundial voy a realizar a florence nightingale ella que sistematizó la enfermería como carrera empleo o como hospital bueno voy a comenzar entonces voy a comenzar con el color oscuro pero voy a remover un poquito el azul con el rojo un poquito aquí ya tengo la mezcla de un color prácticamente tierra como coger el tiento y voy a empezar a hacer a delinear siempre empiezo así siempre empiezo con el color oscuro así que allá voy y entonces voy a dejar la oreja y no es un poquito que se vea parte ella tiene como una especie de gorrito en su en su en su pelo en su cabeza como que está se ponía en esto y después y bueno lo que se ponen las enfermeras en su cabeza es como algo un parapéntico blanco no es un gorrito blanco no sí bueno entonces ya en esta época ella se ponía era como algo con una telita blanca bueno estoy empezando continuo entonces voy a ir un poquito rápido para intentar dejar terminada la pintura aquí le voy a hacer el lintón parte el cuello aquí le voy a hacer un poquito de adornitos en su en su en su en la tela que tiene en su cabecita pues en lo principal hacer primero dejar listo el dibujo como siempre bueno también tengo pensado hacer una sección en mi canal de pinturas en miniatura yo ya lo había hecho antes al comienzo del canal ya había hecho las pinturas en miniatura pues estaba comenzando de 7 centímetros por 7 centímetros y pues las voy a seguir haciendo porque me gusta la pintura me gusta pintar y pues no sé si haré directos pero si tengo pensado hacerlos como el vídeo y pues no sé si en directo al para ya cuando termine de hacer la serie de mujeres empezar y con la miniatura pintando la miniatura no las miniaturas bueno a ver alex voy a celebrar alex rayal piso dustan rayal piso 12 si no a mi instagram hola que tal un saludo para ti bueno a ver jorge jorge rayal piso y no leo lagos ah hola que tal bienvenido a mi canal a mi al directo de instagram un saludo también para ti gracias por venirse en a mi a mi directo bueno que estoy haciendo estoy haciendo a una mujer que fue muy importante en la época de la reina victoria que se llama flores nightingale entonces lo estoy haciendo a ella bueno entonces estoy empezando pero sé que tengo que terminar rápido entonces voy rápidamente con el dibujo con la línea no más que todo bueno voy allá voy a hacer la nariz necesito hacerla con proporción porque hice el dibujo pero lo ahorré entonces no tengo la imagen acá tampoco porque pues fue una imagen inventada mía algo inventado no no lo retomé de ningún lado entonces bueno simplemente hice el dibujo y ya está entonces tengo que inventarme todo vamos a ver las luces todo bueno a ver a ver me dice me dice Jorge me dice hola hola qué tal espero todo bien contigo en Colombia un saludo bueno continuo chicos a ver a ver bueno voy haciendo poco a poco voy a hacerle el cuello en el perfil si tengo que mirar donde va donde va su mirada porque es importante más o menos ahí y acá pues se le ve un pequeño reflejo de su mejilla ¿no? bueno entonces como la voy a pintar en la oscuridad entonces voy a hacer aquí voy a marcar de una vez las partes donde quiero que quede algo de oscuro ¿no? a ver de una vez trazando bueno más o menos por ahí a ver también por acá bueno sigo entonces el hombro aquí también el otro el otro el otro el otro lado del mejor dicho aquí en el primer plano a ver bueno sigo entonces rápidamente lo importante es dejar dejar lista la línea para así ya empezar a manchar empezar a manchar a empezar a pintar mejor dicho bueno bueno florence fue la mujer que estableció y controló la enfermería como profesión y oficio como clínica también ella nace el 12 de mayo de 1820 en el seno de una rica familia británica asociada a la vila colomba 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 ya colomba ya colomba ya de flore de florencia toscana italia ella 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 es llamada florence por el lugar donde nació que ya nace en italia pero su familia en general es británica es inglaterra y pues nada bueno entonces continúo pintando chicos voy a estoy haciendo un poco más su su vestido dibujándolo unos pequeños pliegues que se le vean un poquito bueno ahora aquí en esta parte voy bajando un poco vale así a ver voy mirando de lejos porque es que si no no veo la no no veo la dimensión del del dibujo y como no estoy pintando delante delante del lienzo sino en un costado entonces claro tengo que estar pendiente y mirando en la otra cámara porque tengo otra cámara aquí entonces que puedo ver ya mejor a ver bueno bueno más o menos así ahora voy voy a ir por la mano voy a hacerle su mano a ver bueno esta mano la dibujé en una referente pues en una pose de mi mano no entonces la hice así y empecé a dibujar mi mano y en posa ese dibujo ya estructuré la mano de para la pintura de flore de florence bueno si no tienen si no tienen una foto o algo pues es es importante verse uno mismo y pintarse no esa es otra otra forma del dibujo bueno no solamente pues con la imagen el cuerpo de uno puede ser el propio referente te digo bueno a ver bueno sigo bueno ahora le voy a hacer la parte de la uña a ver bueno cuando bueno cuando eres una mujer de una buena familia en la Inglaterra victoriana eres un bien familiar como una finca una granja bueno y debes casarte asegurando el estatus quo ya que ya que el matrimonio era la única forma de eternizar y procurar el dinero familiar y hacer que crezca o se salve de la bancarrota es una creencia que la tenían en la época de la reina victoria una época victoria bueno es raro que esto haya pasado en esa época por siendo siendo una mujer la reina siendo una mujer la que gobernara la reina victoria y que no hiciera nada por cambiar eso ya sabiendo que era una mujer me parece extraño que haya sido pues que el gobierno de ella haya sido tan duramente con las mujeres de esa época bueno entonces continúo con haciendo la lámpara hoy en este momento voy a hacer la lámpara bueno a ver cómo va a quedar bueno entonces aquí voy a cruzar un poco este tiene aquí adelante tiene como una forma de cruz y una pequeña vela acá dentro pero entonces la vela bueno la voy a hacer así no voy a tocarlo más porque aquí me toca poner un poquito de blanco con blanco con con amarillo entonces para esos tonos no puede no puede haber mucho mucho tono oscuro porque si no se agrisaría y no quedaría pues bien pero como ya lo hice no sé si lo hice mal pero bueno como quede entonces como quede no hay de otra bueno entonces sigo y aquí hay bueno aquí lo que voy a hacer es como como una algo que cubre el enfermo aquí ahí junto a ella hay un soldado ¿no? soldado herido entonces así aquí voy subiendo un poco voy haciéndole el hombro a él a ver bueno aquí un poco más bueno uno un poco ahora le hago el cuello y su ropaje bueno continúo entonces ahora le voy a hacer el rostro al enfermo se lo voy a hacer un poquito con la boca abierta con dolor entonces a ver ahora los ojos la nariz empiezo bueno voy a empezar a pintarle la boca a ver no sé si soy capaz no sé si bueno si me queda cerrada bueno vale estoy intentando que me quede un poquito abierta medio abierta así así bueno más o menos de ese modo ahora vamos a poner una una especie de a ver cómo se le puede decir a esto un vendaje en su frente voy a hacer tengo que mirar la proporción de su hue de su cabeza pero no quiero que se me salga de la margen de la pintura entonces se la voy a hacer un poco más pequeña más o menos así y ya está a ver bueno ahora voy a hacer una especie de almohada de si de almohada por este lado y lo logró ahora la margen de él de su almohada pero no sé vamos creo que bueno creo que voy más o menos con la almohada si no no sé bueno lo voy a dejar por este así como quede bueno ahora sigo entonces saber bueno en aquella época era la única forma de existir y subsistir ya que no no estaban destinadas a algo más las mujeres eran piezas valiosas las bodas eran el vínculo vital y el a las mujeres y sometiéndolas al encierro del matrimonio así que no no les quedaba más remedio que hacer claro que tampoco pues esto es un decir no porque pues en la actualidad hay gente que le gusta el matrimonio no todo no hay que generalizar pero bueno pero es que en esta época si era algo o sí o sí que te tenías que casar o sí o sí o sí o sea no había otra bueno 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 a ver bueno bueno ahora lo que voy a hacer voy a cambiar de pincel por uno más por uno más grueso siempre trabajo con pinceles triple cero porque porque siempre trabajo en pequeña y me gusta me gusta la miniatura a como les dije que ya voy a empezar cuando termine la serie de mujeres voy a empezar a pintar en miniatura que siempre me ha gustado mucho la miniatura bueno bueno entonces sigo voy haciendo un fondo oscuro y respetando el margen tratando de respetar el margen no le pongo cinta a la marca aquí a la margen no porque he notado que cuando saco la cinta se rasga se puede rasgar el papel y puede sufrir el papel entonces mejor lo hago así trato de hacer una margen lo más recta posible bueno a ver bueno si no si no logró terminar aquí en él en el director la pintura pues igual seguir esta tarde igual montaré la pintura a mí mismo en instagram solo estaré hasta las 14 horas porque está programado el directo hasta esa hora o sea que si termino en esa hora y se cierra el directo y sigo y continúo la pintura pues me disculpan pero hasta ahí tenía yo el directo pero igual me despediré mucho antes bueno a ver voy a saludar a jenny p punto frero hola qué tal jenny p un saludo para ti gracias por estar ahí bueno 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 sigo entonces rápidamente estoy intentando hacerle el fondo a la oscuridad a la pintura ya que hice bastante pintura la saqué del tubo para esta pintura entonces no quiero que me pierda pero igual hay formas para conservar el óleo bueno metiéndole al agua o al metiendo la pintura a la osa la paleta al agua y o al a la nevera bueno al refrigerador florence su deseo era ser autónoma pero en aquel momento no había otra alternativa que enfrentarse a la familia a los prejuicios de la sociedad ya que en la época victoriana las damas disponían de una libertad de movimiento limitada en cuanto a todo lo que la vida en sociedad esperaba de ellas para mantener su prosperidad y prestigio bueno a ver digo entonces a ver voy intentando hacerle la margen como ya les había dicho entonces voy poco a poco a ver a ver bueno entonces sigo continuo así pinturas este este pincel es ancho entonces eso está bien porque al menos abarca me abarca mucho el espacio del papel entonces está bien aquí ya ahora aquí rápidamente bueno aquí me falta hacerle la margen también a ver aquí si se sale un poco y aquí también pero sigue habiendo un poquito de margen o sea que o sea que aquí para alinearlo me toca intentar volverlo a pintar a ver otra vez bueno así y ahorita más tarde lo perfecciona intento mejorarlo bueno 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 yo me lo veo un poco el papel entonces hay que tener un poco de paciencia para intentar que no se mueva mucho el papel para porque si se mueve demasiado entonces puedo pintar de un de nuevo es mejor con con delicadeza ok bueno ahora la oscuridad va hasta un cierto límite vamos a menos hasta aquí limpio un poco más el pincel porque a veces encuentro en la pintura como granitos y es porque la pintura esta pintura ya era de hace dos días entonces hay que tener cuidado de no encontrar nada de ningún ningún residuo en el óleo hay que tener cuidado en ese sentido bueno bueno florence florence quiere ser quiere ser escritora debe ser muy fuerte y tener carácter para para enfrentarse a sus padres y salir del entramado familiar dicen que pues dicen que decide no casarse y no participar de esas tradiciones que se dice que se dice también que fue impulsada por lo que ella considera una petición de dios y comunica su deseo de convertirse en enfermera en febrero de mil ochocientos treinta y siete en en black park bueno continuo bueno ahora voy a cambiar de pincel y no creo que aquí aquí ya voy sigo haciendo a mí voy a intentar hacer la oscuridad pero no voy hasta el fondo solamente hasta esta esquina nada más voy a intentar no porque es que la luz la luz va a llegar hasta cierto hasta un cierto nivel simplemente no quiero que quiero guardar el espacio de la luz vale así aquí abajo si oscurezco un poco más bueno entonces en este punto cambio de pincel por uno mediano y ahora lo que voy a hacer es que voy a hacerle un poquito los pliegues de su cabeza ya que tiene como una forma de a ver que es como un gorrito de tela no entonces eso es lo que quiero hacer como guardar esa esa forma aquí le trataré de hacer el pelo voy a intentar que haya un poquito de pues solamente se lo va a hacer como así en líneas ahora sigo a ver entonces aquí vale vale a ver miro de lejos vale aquí voy a hacer un poquito de oscuridad un poquito de sombra no mucho pues un poquito vale vale ahora voy a hacer una especie de gris este mismo tono le voy a aplicar blanco y voy a hacer un poquito más de blanco dejando un poquito de espacio para el blanco un poquito para el gris un poquito más un poquito más con blanco dejaré solo unas partes no vale vale el vestido se lo quiere hacer un poquito a su lado entonces allá voy voy a presentar del ayer al gris el gris el gris tiene que esperar un poco porque el gris es el color que va a seguirle al negro no entonces es un color que es importante y sigo consecutivamente así hasta pintarlo pero solamente las partes donde quiero que siga y le siga del negro del tono negro con poco vuelve vuelve retomó un poco al oscuro porque lo tapé lo que no te pez bueno seguimos sigo con el gris y aquí aquí no lo voy a untar mucho porque aquí va a haber una luz entonces no voy a pintar mucho aquí con gris ni con otro tono porque aquí el pera es el blanco y el blanco y el amarillo va a enterar acá en esta en esta partecita así que bueno voy a la mancha sigo pintando lo mismo acá con un poquito más de blanco porque ya me estoy acercando un poco más a la luz entonces aquí un poco más de blanco vamos a ver bueno voy a salvar en youtube a andrea gómez hola andrea que tal bienvenida a mi canal aquí un directo más aquí un directo más pensando a flores nightingale la enfermera que revolucionó y cambió la historia de la de la forma como como llevaban como se llevaba en los hospitales ella revolucionó esa parte de de las costumbres de la sanidad bueno un saludo para ti andrea ella me manda una rosa un café un un trébol y me dice que tal que tal su día mi día muy bien está bueno está como aquí en luxemburgo siempre como estamos en invierno todavía entonces está haciendo frío sí pero ya no el hielo no ya no es el frío frío sino ya estamos a una temperatura de 12 grados ya no está pues se hace frío pero no 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 congela entonces está bien y todo muy bien aquí que tengo muchas cosas por hacer exposiciones y todo pero bueno pintando mucho y bueno y también sí voy a hacer unas vamos a hacer una exposición aquí en luxemburgo y y cuando ya la la pues la haga voy a filmar y y voy a subir el video tengo otra también tengo otra tengo otra exposición grabada pero no la he podido editar desde el año pasado pero cuando la edite y la pues la subo para que la vean una exposición que hice en diciembre aquí del gremio de pintores de luxemburgo entonces y bueno bueno gracias andrea un saludo para ti bueno chicos sigo a ver tengo que intentar vamos a ver cómo va esta luz esta luz esta luz vamos a ver vale le voy a aplicar un pelín de amarillo un poquito de amarillo por este lado para que me quede un tono no tan gris sino con un poquito de reflejo que es luz que es como sí porque es que el blanco sin amarillo en la luz es como se ve un poco se ve oscuro se sigue viendo como oscuro no sé tengo esa impresión bueno bueno entonces continúa aquí vamos a ir vamos a ir siguiendo poniendo el blanco con el amarillo por esta zona ahora así ahora acá creo que hago lo mismo limpio un poco el pincel porque está muy saturado pero lo voy a hacer voy a aprovechar que está aquí esta zona y voy a aprovechar este tono que es claro y limpiar el pincel de una vez vale ahora limpio de nuevo voy a ahora sí lo limpio aquí con el trapito que tengo acá bueno Florence consiguió hacerle frente a su familia que era difícil y se hizo enfermera en un hospital de caridad de londres en 1835 se va a desarrollar como interventora de enfermería donde empezó a implantar innovaciones ya que ella era una mujer que le gustaba el aprendizaje lo novedoso en temas de investigación en sus comienzos terminó sus estudios y así después aplicó sus conocimientos a la epidemia epidemiólogía y a las estadísticas sanitarias bueno vamos a ver aquí aquí continuar aquí voy a aplicar un poquito de blanco estoy yendo mucho por el exterior pero tengo que pintarle la cara a ella tengo que ir rápido me estoy quedando mucho en la parte de su ropa vamos a ver aquí continuo aplicando un poquito de claro así voy por toda esta parte vale voy a mirar vale ahora le voy a pintar la cara a Florence aquí voy a hacer casi lo mismo que con Nina Simone que hice una especie de luz aquí delante le pinte blanco aquí adelante de su rostro donde están las mejillas donde están los ojos la boca el mentón entonces así sigo entonces haciendo lo mismo vale no se ve mucho porque como es blanco ahorita le pongo la pintura un poquito más bueno de un tono más piel bueno aquí hago lo mismo con la mano aquí creo que he tocado el tono gris y hay que tener cuidado voy a cambiar de pincel por uno más delgado este pone el tono verde así que es aquí a ver vale lo pongo por aquí por el ladito bueno ahora voy a hacer una especie de no creo que voy a cambiar de pincel de nuevo retomo el blanco con un poquito de amarillo sigo entonces tratando de hacerle la luz a la lámpara entonces voy con el blanco y el amarillo vale vamos a ver bueno voy a saludar a Cristina Rayalpiz Aguilera 200 que señó a Instagram hola que tal un saludo para ti gracias por estar ahí bueno entonces continuo chicos vamos a ver con un poquito de amarillo y un poquito más de blanco muy bien bueno a ver miro de lejos intentando vale ahora limpo el pincel voy a hacer una especie de tono una especie de tono piel para la redundancia entonces voy para allá con un tono con un tono más bien como florencera blanca entonces la voy a hacer de un tono un tono algo rosado con un poquito más de blanco vamos a ver cómo van a quedar así aquí ojo un poco la parte de la mejilla también la parte de la oreja que la voy a pintar en este momento no saber y esta parte de un poco un poco más oscuro ahorita lo vuelvo a retomar tengo que tener cuidado con con el sombra porque me puede me puede oscurecer mucho la pintura entonces claro que esto como estamos en la oscuridad la pintura es oscura estoy pintando una noche entonces bueno vamos a ver vale acá voy uniéndolo con el blanco que le eche ahorita que le aplique ahorita bueno así lo miro de lejos y bueno continuo necesito otro pincel para hacerle la parte del pelo un poquito la luz del pelo un poquito más de blanco un poquito más de blanco y así 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 Y sigo así consecutivamente, tratando de no unir mucho el blanco con el sombra, tratarlo de mirar bien donde están las luces y las sombras, para no mezclar mucho los colores. Aquí vuelvo con el tono oscuro. Acabo de hacer la parte de los plieres de la sábana. Con otro pincel, que este pincel está, este pincel solamente es para los detalles del rostro o algo así. Con un pincel un poquito más gruesito, voy intentando hacerlo. Bueno, más o menos así. A ver. Ahora retomo de nuevo el gris. Lo voy a retomar, vamos a ver. Un poquito más de blanco, a este mismo tono. Y voy hacia el cuello de Florence. Retomo un poquito más, lo oscurezco un poco más. Solo un poquito nada más. No mucho. Retomo el nuevo gris. El gris va a emperar mucho en la pintura. Por la oscuridad, ¿no? Entonces, lo que se va a ver como claro, se va a ver gris. El resto se va a ver blanco con un poquito más de amarillo. Bueno, la ciencia se está creando y consolidando en pleno siglo XIX, que es cuando realmente se hará la medicina tal y como la conocemos hoy en día. No solo se están produciendo grandes revelaciones, sino que importantes estructuras cerca de la teoría de los virus de Pasteur. Ella comienza a trabajar allí y se da cuenta de que el trabajo de la enfermería es un mundo beneficioso, con propósitos y deseos favorables y de afectividad. Lo cual era genial, aunque las sectas en la religión estaban en saturación, existían demasiadas doctrinas. Bueno, entonces aquí voy a rellenar un poco con gris. Lo mismo, hago lo mismo entonces, relleno las partes del velo que tiene en su cabeza, ¿sí? El tocado que tiene en su cabeza, ¿o no? Con gris. Revolviendo de lejos un poco más. Vale, ¿sí? Ahora con un poquito de blanco, continúa. Y sigo con el mismo tono de gris. Lo mismo, ¿eh? Lo mismo, ¿eh? Este gris sigue hasta aquí, hasta esta parte. Voy a hacer un pequeño pliegue en esta partecita de acá abajo. Vamos a ver si lo logro. ¿Ves? Aquí es oscuridad. Un poco de oscuridad. Y aquí ya, la luz está aquí. Vale. Voy bajando un poco más. Y aquí ya el margen del papel, aquí ya está, ya no puedo pasar mal de acá, entonces lo voy a dejar así. Vale. Bueno, ahora lo que voy a hacer, voy a pintar rápidamente la mano. La mano también voy a hacerla. A pintarla, vamos a ver. Con el tono que hice con color, lo saqué del sombra, lo limpie un poco, después lo apliqué un poquito más de rojo y un poquito más de blanco. Y un poquito más de amarillo. Aquí creo que toqué un poco el color sombra, lo toqué un poco, entonces claro, se oscurece un poco. Pero no pasa nada porque estamos, estamos pintando la piel y puede tener oscuridad un poquito. No hay problema. A ver. Aquí vamos a ver. Otro poquito más de amarillo. Otro poquito más de amarillo. Un poquito. A este tono. Cerca del blanco. A ver. Bien. Bien. Bueno, continúo entonces, voy hacia el enfermo, ya voy hacia el enfermo, pero antes voy a hacer unos toques de sombra de nuevo. A ver, con otro pincel. A ver, ¿cuál me sirve? Este mismo, voy a limpiar un poquito, aquí mismo. Bueno. Voy a limpiar un poquito de blanco, con el sombra, ¿sabes? Y mirando, voy a hacer de nuevo el gris. Un poquito de blanco, con el sombra, ¿sabes? Un poquito más acá. Un poquito más acá. Solo intentando, solo manchar. No más. Vale. Vale. Acá. Creo que acá lo voy a dejar gris totalmente. Sí, lo voy a dejar gris. Bueno, voy a intentar salir el sol, entonces, si se, si se distorsiona un poco la imagen, discúlpeme, es por culpa del sol, más que no baje las persianas. Bueno, entonces, bueno, así que, bueno, sigamos. Así que, bueno, así, bajo un poco más hacia acá. El vestido va, creo que va. completamente gris la luz solamente se le va a reflejar un poco nada más como en la parte de la cobija en la parte 100 en esa parte y no aquí no y no le voy a hacer nada simplemente el enfermo va a llevar casi la misma tonalidad el gris un poquito más de blanco un poco más por esta parte miro de lejos aquí un gris más claro bueno dicen que no existía la ayuda salubre higiénica científica ni severidad o dureza en la enseñanza de las enfermeras así que esto fue a lo que se dedicó Flores Nightingale será la que gobernará la profesión e inventará cómo las enfermeras harían el seguimiento de todos los pacientes diariamente día a día el desarrollo del historial lo que conocemos hoy en día cuando le ponen en la cama a los pacientes aquella carpeta o bueno sí aquellos papeles del histórico hospitalario la llamada historia clínica la recopilación de lo que le sucede al enfermo y esto es lo que Flores se ingenia y se utiliza hasta nuestros días ella fue la que inventó esa parte de la ayuda humanitaria de los enfermos bueno con esa historia de seguimiento a ver bueno por aquí intentar bueno ahora limpio un poco el pincel de nuevo otra vez voy haciendo lo mismo aquí aquí solamente es trabajar mucho gris porque estamos en una oscuridad como ya les había dicho entonces el gris va a imperar en esta pintura sin lugar a la a ver voy a hacer un poquito más oscuro el gris por esta parte le voy a aplicar un poquito más de blanco un poquito más de oscuridad así así de color sombra de nuevo retomo el sombra por este lado y y acá cruzando las la pincelada intentando de manchar sólo así que no quede que no quede mucha mucha línea de la vida como dice pero bueno a mí me gusta pintar también regla mide no me incomoda bueno vamos aquí sigo con la almohada al almohadero voy a poner un poquito más de blanco en este solo un poquito nomás para diferenciarlo de para diferenciarlo de de la casa que tiene en su cabeza o el vendaje un poquito más de blanco un poco más de blanco y 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 Aquí continúo este espacio. Vale. A ver, miro de lejos. Muy bien. Vale. ¿Ahora qué voy a hacer? Ahora... A ver, miro de nuevo. Vale. Cambio de pincel. Por el primero que tenía, el más gruesito. Y voy a rellenar este espacio que lo dejé en blanco, pero no lo necesito. Creo que lo voy a dejar negro en esta parte. Bueno, aquí voy a bajar un poquito. Creo que me excedí y borré un poco de cara, ¿no? Se me fue un poquito la cara ahí, pero entonces, con mi blanco, retomo otra vez el rostro. Vamos a ver si lo logro. Bueno. Aquí. Sigo haciendo lo mismo para no dejar ningún espacio aquí en blanco. Bueno, ella reglamenta la profesión y la hace científica. Florenza aparece en un instante complicado para las mujeres, ¿no? Bueno, decidió unirse a la guerra de Crimea, ganando prestigio, visibilidad y credibilidad como enfermera. Para poner en práctica sus habilidades, ella va a un hospital de campaña y enfrenta los prejuicios de los doctores y las penurías del ejército. Ya que había demasiada miseria, pues porque en la guerra no hay nada bueno, ¿no? La guerra es... solo hay... solo hay destrucción, ¿no? Es terrible la guerra. Sí. Y que todavía la estamos viviendo, ¿no? Deberíamos... debería que fuera la guerra solamente en los libros. Pero parece ser que seguimos con la guerra. Bueno. En nuestros tiempos, ¿no? Bueno. Tristemente, es así. Bueno. Ya sabes. Aquí... Bueno, entonces, limpio un poquito más el pincel. Voy a intentar... Hacer aquí la sombra de ella. Así. Acá. Un poco más de negro. De sombra, perdón. De... De sombra. De sombra. Así. Vale. Ok. Voy a intentar... Bueno. Ahora voy a intentar... Hanchar un poco en esta zona. Un poco más de oscuridad. A ver. A ver. En... Que nos pare... ¡Suscr Intelligence! ¡Bien! ¡Bien! fundamentally... ¡Bien! Vamos a... ¡Bien! 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 y bueno ahora lo que voy a hacer voy a pintar el rostro de él que no lo he hecho entonces limpio un poco más el pincel voy a cambiar de pincel como la luz está en este lado se va reflejar un poco con el mismo tono de que tenía al sombra lo limpio un poco le pongo amarillo y blanco cierto entonces aquí le ponemos este tono queda un tono claro a ver aquí la nariz la parte del ojo y aquí no importa que tú le toque un poco el oscuro está bien porque aquí necesito gris entonces va quedando gris está bien no pasa nada voy a ir con el final del amor todavía tengo tiempo él va a quedar él sí va a quedar completamente gris la cara sólo una parte se va a reflejar sólo en la pequeña parte que es aquí en este lado en este pedacito pero no mucho a ver voy a saludar a natural a natural raya el piso live hola que tal espero estés allí bien en colombia en colombia no tú estás donde en eeuu no 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 me acuerdo exactamente dónde bueno un saludo para ti ella me dice saludos bueno chicas no 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 continuo a ver voy intentando hacerle la parte de la boca de la boca pero se la quiero hacer abierta entonces intentando hacerle la boca y esta parte voy a mover mucho no le voy a mover mucho el rostro solamente unas pequeñas unas pequeñas pinceladas pocas un poquito más de blanco aquí ya retomo un poquito más de blanco a ver cómo está quedando bueno voy poco a poco con él con el enfermo a ver con el soldado mejor dicho bueno igual le definiré un poquito más los tonos voy a limpiar el pincel porque aquí ya va a haber un poquito más de luz y así consecutivamente bueno en 1854 Flores Nightingale respondió al llamado del deber y humanidad al ofrecerse como como voluntaria para liderar un equipo de enfermeras durante la guerra de Crimea avanzando el desafío con valentía se embarcó en un viaje hacia el frente al hospital de de Sutari dicen que en Turquía donde enfrentó condiciones deplorables y una falta de suministros médicos básicos sin embargo su determinación y dedicación incansable la llevaron a a introducir prácticas de higiene revolucionaria reduciendo drásticamente las tasas de mortalidad y su valiente servicio durante la guerra de Crimea elevó su figura a la de un símbolo de esperanza y humanidad en medio de la desesperación y el sufrimiento bueno entonces a ver intubesivo voy haciéndole el rostro ¿no? haciendo el rostro ¿no? haciendo el rostro ¿no? vamos a ver de nuevo afino un poco los rasgos de él un poco a ver con el sombra que se dé un poco pero así porque eh porque el gris lo 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 dejó un poco sin visibilidad creo que así pero voy a ponerle un poquito más de gris con blanco porque aquí me excede un poco otra vez el clario otra vez el clario de nuevo el clario de nuevo vamos a ver aquí voy bajando más hacia el tono blanco a ver si lo logro voy a tomar un tono más blanco por este lado por este lado ya que el gris invadió mi paleta no no puedo eh hacer mucho ¿no? vamos a ver vamos a ver aquí voy a intentar hacer la oreja bueno me quedó algo extraña ahora esto mismo lo voy a hacer aquí en esta parte un poquito más de blanco un poquito más de blanco de nuevo de nuevo retomo el gris a ver vale voy a retomar de nuevo el gris para esta parte de aquí un poquito más de oscuridad a ver a ver vale vale bueno voy a mirar un poquito más de lejos acá abajo voy a intentar emparejarle el el tono a florence ok bueno aquí 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 está como está cerca la lámpara entonces intentar voy a intentar eh que la luz se refleje un poquito más eh en esta zona o sea que pegue en esta zona y no tocar tratar de no tocar las partes de luz con el gris a ver voy mirando de lejos que pena es que tengo uy que se me va a bajar la lámpara que el reflejo de la lámpara me da mucho brillo en la pintura entonces voy a bajar un poquito a ver ahí vale ya está voy a voy a limpiar más el pincel y voy a colocar voy a en el pincel voy a eh colocar blanco otra vez un poquito más de blanco para estas zonas bueno lo que sigue es con otro pincel lo que sigue es con otro pincel a ver coger otro y voy hacia otra vez hacia la luz voy a tomar el blanco lo que me queda de blanco con otro poquito un poquito de amarillo solo un poco nada más solo un poco nada más por encima y ya está y ya está y ya está solo estoy pintando las partes que quiero que queden blancas eh si se me uno un poco con el gris pues bueno limpio un poco ¿no? como así como antes les había dicho y ya está 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 bueno muy bien ¿si? ahora voy a pintar un poco más la lámpara no aquí me queda un espacio que no he pintado y creo que es este sí hay algo que no he pintado y me he percatado es en estas partecitas acá de su cuello a ver en este otro pincel más delgado porque este está demasiado grueso para ir hasta la punta ¿no? del cuello del vestido lo que toma bueno aquí hago lo mismo pero con el tono e claro a ver a ver necesito necesito mirar de lejos necesito mirar de lejos aquí va un poco el vestido a ver a ver con otro pincel creo este está muy muy delgadito este está algado pero un poco un pelín más grueso ok así un poco más un poco más la su vestido a florence lo que va a ser lo que va a ser a ver a ver por lo que va a ser que se a ver por que más de negro en esta zona a ver voy a saludar a josep a josep raya el piso uvia se unió bienvenido gracias gracias por estar ahí aquí pintando a flores a florence a florence se me enreda a ver a flores nightingale vale ella que fue el enferme una enfermera del siglo 19 de la época victoriana flores nightingale vale el nombre de ella un poco en real pero bueno un poco difícil de decir bueno voy a ver voy un poco más acá a ver creo que el dibujo de el vestido me va a dar un poquito de lío pero nada que se puede arreglar nada que no se puede arreglar no hay bien bajo un poco más vale que este estilo no se ve mucho aquí simplemente unos pequeños despliegues de aquí no se ve casi nada por la misma oscuridad vuelvo a mirar un poco más de lejos un poco más la perspectiva a ver como si como es vale ya está bueno así así la bajar por el momento solamente son unos pliegues el vestido son unos pliegues no son comunes encajes pero no se ve mucho así que simplemente no me voy a detener tanto vale bueno ahora lo que voy a hacer es que voy a unir un poco más la pintura pero voy a limpiar ahora le voy a limpiar el pincel en este instante en el trapito porque ya no hay donde más limpiar porque el lienzo ya está totalmente ya está totalmente pintado entonces ahora lo que voy a hacer es que voy a unir pintura un poquito y desde las manos voy a unir un poco más bueno dice que Florence junto a a ver Florence junto a un conjunto de mujeres enfermeras van a sistematizar o legalizar el trabajo u oficio allí en donde más se necesita en el sector bélico en la batalla Florence Florence Nightingale era conocida como la mujer de la lámpara la mujer de la lámpara debido a sus rondas nocturnas por los hospitales de campaña durante la guerra la guerra de Crimea portando una lámpara para iluminar su camino mientras atiende a los soldados heridos su presencia y cuidado durante las noches se convirtieron en un símbolo de esperanza y consuelo para aquellos que sufrían con su luz irradiaba confianza e ilusión en medio de la adversidad bueno a ver entonces acá acá voy a bajar acá un poco más la mancha dejando un espacio en pliegue del vestido de ella simplemente son así como surquitos pero no se le ve absolutamente nada simplemente es el vestido así está ancho bueno limpio el pincel de nuevo y vuelvo de nuevo a unir tonos un poquito no mucho limpio de nuevo voy a limpiar el pincel un poquito solo un poco nada más cambio de pincel este pincel está muy no me sirve porque necesito un pincel más delgado porque voy a pintar un poco más la mano aquí gris con un poquito de blanco claro está a ver dentro de la mano que se le ven los pliegues de los dedos entonces aquí simplemente y limpio el nuevo el pincel y sigo uniendo sigo uniendo la pintura un poco más la uña la uña se la voy a hacer clara pero no se bueno vamos a ver como me queda así ahora me quedo más o menos ahora sigo uniendo pintura por este ladito vamos a ver por este lado simplemente uno y ya está retomo el blanco un poco bueno lo ponemos aquí cambio de pincel y limpio un poco vamos a ver aquí de nuevo el blanquito para hacerle unos pequeños visos blancos así bueno ya se me está acabando el tiempo a ver poniendo más el color otra vez un poquito más de blanco por aquí de nuevo retomo otra vez el blanco lo tengo que hacer porque es para la luz que ya los últimos toques entonces ya solamente ya tomo el blanco con el blanco con el blanco con un poco de amarillo con un poquito de amarillo bueno lo mismo ya uniendo ya estoy finiquitando Bueno, Florence Nightingale contó con la ayuda invaluable de Mari Sacol, una mujer jamaiquina de ascendencia africana. Sacol, conocida por sus habilidades médicas y su espíritu compasivo, él le tocó muy duro por ser mestiza, pues en el ambiente británico, le tocó muy duro. Luego, ella estableció un hotel de la buena voluntad cerca del frente, ¿no?, donde estaba, ubicada pues ahí en medio de la guerra, ¿no?, y donde proporcionaba cuidados y apoyos a los soldados heridos de ambas partes del conflicto. Su valiosa contribución en tiempos de guerra la convirtió en un símbolo de coraje y humanidad. A esta ayudante de Florence, ¿no?, así que había, ella también fue, también fue importante en este ámbito de la enfermería. A ver. Bueno, aquí voy intentando hacer esta luz, que se va a reflejar más para acá. Vale. Aquí sigo haciéndole esta partecita, que es importante, a ver acá. Aquí sigo. Ahora, yo uno un poco la tonalidad del rostro, de flora que no lo he hecho. Bueno, yo casi voy a terminar, chicos, vamos a ver. Aquí lo apliqué mucho blanco aquí en esta parte. Pero no pasa nada. Un poco más el pincel, aquí quiero que me quede plana porque si me va a parecer que tiene una carpa o algo y no tiene carpa, simplemente es la sombra. Entonces, aquí voy a unir. El color. A ver, igual aquí en la cara, aquí también voy a unir, no lo he hecho, lo voy a hacer ahora. A ver. Ahora mismo. Ya me voy a presentar. Aquí. Aquí. Esta es una sombra que estoy intentando difuminar. Y va hasta el mentón. Así que vamos allá. Aquí también. Bajo un poco más. Vamos bajando aquí. 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 Bueno, dice que después de su valiente servicio durante la guerra de Crimea, Flores Nightingale llevó consigo todo su conocimiento y experiencia como enfermera de guerra de regreso a Inglaterra. Allí aplicó sus innovadoras prácticas de cuidado y gestión hospitalario en las clínicas civiles, transformando radicalmente los estándares de atención médica en Inglaterra y de allí al mundo entero, ya que en Inglaterra lo que pasaba en Inglaterra repercutía en el mundo entero por ser de una potencia. Entonces, y pues la reina Victoria, pues claro, era muy influenciada por cualquier cosa que pasara en Inglaterra era novedad para los otros países y pues pasaba en el mundo entero, seguía su tendencia. Bueno, su dedicación y liderazgo inspiraron una revolución en la enfermería y dejaron un legado perdurable en la historia de la medicina moderna. También Henry Tunan, testigo de los horrores de la batalla del solferino, de esta guerra también que fue muy sangrienta, muy tenaz, quedó impactado por la falta de asistencia médica a los heridos de ambos bandos. Él, influenciado por Flores Nightingale e inspirado por la neutralidad y humanidad en tiempos de guerra, Tunan apoyó por una organización imparcial dedicada a brindar ayuda humanitaria. Esto sentó las bases para el nacimiento de la Cruz Roja, que desde entonces ha llevado alivio y esperanza a millones de personas en todo el mundo en momentos de crisis y desastre. Bueno, entonces lo último que me falta es hacer un poquito más la lámpara y hacerle algunos detalles porque todavía me falta hacerle algunos detalles. Entonces voy a la lámpara, pero primero voy a ir un poco a esta parte. Voy a escolarizar un poco más aquí. Vale, ahora la lámpara tiene, está un poquito más oscura. Y tiene como unas partes, unos huequitos. Entonces se las voy a hacer. Andrea me dice, queda muy bonito. Y me pones unos aplausitos. Y ella dice, se ve genial, ¿no? Gracias, Andrea. Gracias por tu apoyo, gracias por estar ahí, de verdad. Bueno, ya estoy acabando aquí el directo. Esa es la historia. Gracias, Andrea, de verdad, muchas gracias. Y bueno, esta es la historia de esta enfermera que rompió esquemas, ¿no? En la época de ella, pues no podía, estas cosas no se veían mal, ¿no? Para una mujer. Pero ella se enfrentó contra corriente, ¿no? Contra sus padres, se rebeló. Y quiso ser independiente y ser enfermera. Y creo que hay una clínica, sí, en Inglaterra, que se llama Flores Nightingale. Flores Nightingale es dedicada a ella. Creo que es un importante, es una de las más importantes clínicas que hay. Tiene su nombre, tiene el nombre de ella. Sí, entonces, está muy bien. Sí que ella se empoderó, sí, sí se empoderó, sí se puede decir. Y, bueno, muy bien. A ver, bueno, entonces estoy intentando hacer un poco más la lámpara, reforzarla un poco más. Después haré algunas cosas más que me hacen falta y, pues, hoy mismo la pintura estará en el Instagram. La subiré al Instagram, claro está. Bueno. Bueno, sí. Me falta un poquito ponerle la chispa a la vela, pero bueno, sí ya después. Bueno, solamente esto era lo que quería hacer. También le pondré algunas cosas más, bueno, sí, pintaré un poquito más, para que se vea un poquito más vivo la pintura. Solo un poquito nada más. Bueno. Bueno, chicos. En Instagram, me despido, bueno, a ver, bueno, así quedó más o menos la pintura. Espero les haya gustado, chicos. Un saludo a todos. Un saludo a todos los que están conectados viendo este directo. Espero que tengan un feliz fin de semana y chao, chicos. Nos vemos, que primero me despido aquí en Instagram. Chao, chicos. Bueno. Bueno, y ahora me despido aquí en YouTube. También, bueno, que me faltan algunas cosas. Sé qué es lo que falta, pero no me alcanza mucho el tiempo. Y bueno, ya les mostraré el final de la pintura y se los tendré en la cajita de información. Si quieren que pinte algo, su mascota o algo más, solamente escríbanme en el correo que les voy a poner en la cajita de descripción. Y pues nada, les pintaré lo que quieran. Suscríbanse a mi canal, que haré un sorteo de dos pinturas. Cuando lleguemos a los mil suscriptores. Y pues nada más, chicos. Que tengan un feliz fin de semana. Chao, chicos. Chao, Andrea. Un abrazo para ti. Chao.